En Eduana, la hija de Sargón de Acab, también conocido como Sargón el Grande, ocupa un lugar único en la historia mundial como una de las primeras autoras, poetas y sumas sacerdotisas conocidas. Viviendo durante el siglo XXIII a.C. en la antigua Mesopotamia, sus contribuciones fueron más allá de sus logros literarios. En Eduana desempeñó un papel fundamental en la vida religiosa, política y cultural del Imperio Acabio, específicamente en la ciudad de Ur, donde sirvió como suma sacerdotisa del dios lunar Nanda. Este ensayo explora su vida, su papel como figura religiosa y su legado como autora. Contexto histórico y el reinado de Sargón Sargón de Acab, el padre de En Eduana, fundó el Imperio Acadio, uno de los primeros imperios conocidos en la historia. El Imperio de Sargón, que se extendió por gran parte de Mesopotamia, representó una poderosa unificación de las ciudades-estados sumerias y los territorios acarios. Estableció el acario como la lengua oficial, marcando un cambio significativo en la cultura y política de la región. Las conquistas de Sargón le permitieron controlar ciudades importantes como Ur, Uruk y Nipur, que eran centros religiosos cruciales. En Eduana, nacida de Sargón y posiblemente de su reina Taslultum, creció en este entorno imperial, con acceso a los niveles más altos de aprendizaje y cultura. A diferencia de muchas mujeres de su tiempo, que estaban relegadas a roles domésticos, la posición de En Eduana como hija del emperador le permitió asumir un papel público significativo. Su nombramiento como suma sacerdotisa de Nanna en Ur no fue sólo una decisión religiosa, sino también política. Al colocarla en esta posición, Sargón buscó consolidar su control sobre la importante ciudad de Ur e integrar las tradiciones religiosas acadias y sumerias. El papel de En Eduana como suma sacerdotisa Como suma sacerdotisa, o Entu, en Eduana sirvió como intermediaria entre los dioses y el pueblo, un papel crucial en la religión politeísta de Mesopotamia. Su posición como Entu significaba que era responsable de mantener los ritos y ceremonias religiosas dedicados a Nanna, el dios lunar, y más tarde, a la diosa Inanna, conocida como Istarenacario. Inanna era una deidad poderosa y compleja, asociada con el amor, la guerra y la fertilidad, y la devoción de En Eduana hacia ella es evidente en sus obras conservadas. El nombramiento de En Eduana a esta alta posición no sólo reflejaba el favor de su padre. El papel de la Entu tradicionalmente lo ocupaban mujeres de la realeza, lo que reforzaba la conexión entre el Estado y lo divino. Como hija de Sargón, los deberes religiosos de En Eduana tenían una importancia política. A través de su posición, podía ayudar a asegurar la legitimidad del gobierno de su padre y la continuidad de la estabilidad del imperio al promover la unidad religiosa entre las prácticas acadias y sumerias. Contribuciones literarias y los himnos a Inanna En Eduana es conocida hoy en día principalmente por sus obras literarias, particularmente sus himnos dedicados a la diosa Inanna. Sus composiciones representan algunos de los primeros ejemplos de poesía escrita, y a menudo se la considera como la primera autora conocida del mundo cuyo nombre ha sido atribuido a su trabajo. Su obra más famosa, La exaltación de Inanna, Ninne Sarra, es un himno en el que En Eduana alaba a la diosa por su poder, gracia y protección. El poema comienza con En Eduana dirigiéndose a Inanna directamente, llamando la gran señora de todos los poderes divinos, y continúa detallando la fuerza y ferocidad de la diosa. A lo largo del himno, En Eduana expresa su devoción personal y pide el apoyo de Inanna durante un tiempo de conflicto personal y político. En un momento, describe su propia expulsión de su puesto como suma sacerdotisa, probablemente debido a la agitación política tras la muerte de Sargón, y suplica a Inanna que la ayude a recuperar su lugar legítimo. Lo que hace que los escritos de En Eduana sean tan significativos no es sólo su belleza poética, sino también su naturaleza profundamente personal. A diferencia de otros textos religiosos de la época, que tendían a centrarse en alabanzas generales e invocaciones ritualistas, los himnos de En Eduana incluyen elementos autobiográficos. Habla de su propio sufrimiento, su devoción y su dependencia en el favor de Inanna, ofreciendo una rara visión de la vida emocional y espiritual de una mujer en el mundo antiguo. Además de la exaltación de Inanna, En Eduana compuso numerosos otros himnos, conocidos colectivamente como los himnos de los templos sumerios. Estas obras fueron escritas en sumerio y son notables por su uso estructurado del lenguaje, la repetición y el ritmo. Los himnos probablemente estaban destinados a ser realizados en un contexto ceremonial, lo que refuerza aún más el papel de En Eduana como líder tanto religiosa como cultural. Agitación política y exilio El mandato de En Eduana como suma sacerdotisa no estuvo exento de desafíos. Tras la muerte de Sargón, el imperio acadio enfrentó un periodo de inestabilidad. Los himnos de En Eduana sugieren que fue expulsada de su cargo durante este tiempo, posiblemente debido a una lucha de poder político entre su familia y los líderes sumerios locales. En la exaltación de Inanna, habla de ser expulsada y removida de su papel, describiendo su dolor y humillación ante este giro de los acontecimientos. Se cree que la expulsión de En Eduana estuvo vinculada a una rebelión contra los sucesores de Sargón. Su hermano, Rimuz, quien heredó el trono, enfrentó numerosos levantamientos durante su reinado, y la remoción de En Eduana puede haber sido parte de estos cambios políticos más amplios. Sin embargo, a pesar de su exilio, permaneció firme en su devoción hacia Inanna, y sus himnos reflejan una profunda creencia en el poder de la diosa para restaurar la justicia y el orden. La súplica de En Eduana a Inanna en su poesía fue finalmente exitosa, ya que eventualmente fue restaurada a su posición como suma sacerdotisa. Esta reinstalación habría sido una victoria significativa, tanto personal como políticamente, reafirmando su influencia y autoridad en la vida religiosa y política de Ur. Legado e importancia histórica. El legado de En Eduana como figura histórica va más allá de su papel como suma sacerdotisa. Sus escritos tuvieron un impacto duradero en las tradiciones literarias y religiosas de Mesopotamia. El hecho de que su nombre haya sido registrado y recordado es en sí mismo notable, ya que pocas personas de este periodo son conocidas por su nombre, especialmente mujeres. Sus himnos continuaron siendo copiados y estudiados mucho después de su muerte, lo que indica su importancia en la vida religiosa de la región. Las obras de En Eduana también brindan una visión invaluable del papel de las mujeres en la antigua sociedad mesopotámica. Como líder religiosa y poeta, ocupó un espacio único en el mundo dominado por hombres de la política y religión mesopotámicas. Sus escritos no sólo demuestran su devoción personal hacia los dioses, sino que también revelan las complejas relaciones entre género, poder y religión en el mundo antiguo. Además, la poesía de En Eduana puede verse como un ejemplo temprano del uso del arte y la literatura para afirmar la autoridad política y religiosa. A través de sus himnos, construyó una narrativa de favor divino que reforzó su posición y la legitimidad del gobierno de su familia. Este uso de la expresión literaria para ejercer poder se convertiría en un tema recurrente a lo largo de la historia, influyendo en gobernantes y líderes religiosos posteriores en sus propios intentos de asegurar la autoridad a través de medios culturales. En Eduana se presenta como una figura notable en el mundo antiguo. Como hija de Sargón de Akkad, desempeñó un papel crucial en la unificación de las tradiciones religiosas de Same y Akkad, y su posición como suma sacerdotisa le permitió ejercer una influencia política y espiritual significativa. Sin embargo, son sus contribuciones literarias las que han asegurado su legado perdurable. Sus himnos Ainanna, llenos de emoción personal y devoción, representan algunos de los primeros ejemplos conocidos de poesía escrita y han dejado una huella imborrable en la historia de la literatura. A través de su vida y sus obras, En Eduana ofrece una ventana a las complejidades de la religión, la política y el género en la antigua Mesopotamia, y su historia sigue resonando con académicos y lectores hoy en día.